Música Bueno señores, los productores de cebolla siguen y siguen y siguen protestando. Ahora fueron al Palacio Nacional para pedirle al Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, que por favor intervenga para que las autoridades le paguen, le paguen porque lo han quebrado. Eso es lo que dicen los productores de cebolla, que fueron hasta el Palacio Nacional a protestar y a reclamarle a Luis Abinader. El Ministerio de Agricultura le llevamos un informe de la cantidad de cebolla que se iba a producir por mes en la República Dominicana y que en los meses que le importó íbamos a producir 835 mil quintal de cebolla. Buenos días Juan Luis Ugueres, directivo de la Unión Nacional de Productores de Cebolla. Pongan su buen oficio y que intervengan en esto para ver si se les busca una solución pronto a esto porque ya nosotros no aguantamos más. Y otra cosa, cuando el Ministro dice que no le debe a los productores de cebolla, que fue con compañía privada, el asunto, realmente no es así. Empresas comerciales para que resuelvan porque ellos no estaban en capacidad de resolver la situación que ellos habían creado. Y por eso es que las casas comerciales van. Las casas comerciales no estaban interesadas en ir a recoger cebolla. Bueno, es un problema el que tienen los productores de cebolla, que están reclamando el pago al gobierno. Y cuando uno ve todo esto, uno se pregunta, pero ¿qué es lo que pasa con este gobierno? Que hace acuerdo y después no lo cumple. Y sacan artículo. Ahora, si se tratara de productores millonarios o ricos, ya le hubiesen buscado una vuelta. Ya le hubiesen pagado. Le hubiesen pagado. Y esto, y esto es lo que está, lo que está preocupando. Lo que está preocupando. Ojalá que los productores puedan lograr, puedan lograr, puedan lograr algo. Algo, algo positivo. Porque de verdad, que es lamentable. Que es lamentable. Que es lamentable lo que está pasando. Lo que está pasando. Lo que está pasando. En República Dominicana. Lo que está pasando. Lo que está pasando. Lo que está pasando. Lo que está pasando. En República Dominicana. Donde el gobierno. El gobierno. Está. Haciendo. Que muchos sectores quiebren. Al comprarle. O al contratarle. Y no pagarle los servicios. Lo mismo ha hecho el gobierno con los suplidores. Del desayuno y el almuerzo escolar. Que muchas empresas de esas han quebrado. Porque el gobierno se atrasa. Con los pagos. Yo no entiendo. No entiendo. ¿Por qué? Pasa esto. No entiendo. ¿Por qué? Pasa. Esta situación. Y ahora es más serio. Porque es que ahora el gobierno. No quiere. Reconocer la deuda. Que tiene con los productores. Y dice que la deuda es con las empresas. Pero hay una deuda. Sáltela. Páguela. Yo no entiendo. Cebolla. Que el gobierno compró. O que adquirió. Y que tiene que pagarla. Ojalá. Ojalá. Que logren. Algo. Esta gente. Ojalá que logren algo. Porque de verdad. Que está. Muy preocupante. Esta situación. Señores. Gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite. Mañana. Regresamos con otro espacio. De esta serie. En noticias. Con William Rodríguez. Por el Puerto TV. Ajá. Me dicen que todavía. Que todavía no nos vamos. Que faltan noticias. Que regresamos en un momentito. Ok. Regresamos. Ojalá. 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 Gracias.